El video, guavones Para ti Esta es la mamá recola ¡Mucho marico! ¡Bájate la coña! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Tejera, lúcate! ¡Te quiero! ¡Te queda! ¡Sombrado! ¡Padre! ¡Venga para acá! ¡Foto, foto, foto, foto! ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué video? Mira Mira, mira que se está mollendo ¿Aún se está mollendo? Mira, mira 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 Bueno, yo no salgo en el carro Papacito Mira, ve a casa, por favor Tú podrías ponerte las pilas Y cuando las colas muevas Tú paras el tráfico ya para yo meterme Es la cocina Mira Mira, mira Pues te das dos cachetajes ¡Nah! ¿Dónde vas a hacer conmigo? ¿Cómo va a hacer? Peleas callejeras, papá Peleas callejeras ¿Dónde está? Ya, ya, ya Espérate para firmarla ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡No, no! 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 ¡No, no!